Te busqué, te busqué, te busqué tantas veces, sí que te busqué. Y para mi suerte, te encontré, donde menos lo pensé, donde menos lo esperaba. Yo no creía en el amor, tantos fracasos que pasé yo, resignada a no encontrarte, nunca, amor. Señor, apareciste y mi vida la cambiaste, aunque me negué a creer, tus besos me hicieron cambiar de opinión. Ahora soy la más alcahueta en esta relación. Agridulce, sin ganas de salir, antes de ti, esa era yo. Pero ahora soy quien se ilusiona al sentir la belleza del amor. Ya no me pregunten que por qué me veo alegre. De sobra saben, qué feliz me encuentro en las delicias del amor. Apareciste y mi vida la cambiaste, aunque me negué a creer, tus besos me hicieron cambiar de parecer. Ahora soy yo, la más alcahueta de la relación. Te busqué, tantas veces te busqué, y por fin te encontré. Te encontré. Y si ya todo se ha olvidado, y ya no vuelves a mi lado, y el pasado solo queda en el ayer, Me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado. Y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a final. Todo huele a final. Y si te vas, no sé el por qué. Si mi amor te di todo sin condición. Y si te vas, no sé el por qué. Si mi amor te di todo sin condición. Todo huele a final. Todo huele a final. Me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado, y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a final. Todo huele a final. Y si te vas, no sé el por qué. Si mi amor te di todo sin condición. Y si te vas, no sé el por qué. Si mi amor te di todo sin condición. Todo huele a final. Todo huele a final. Todo huele a final. Si te vas, no sé el por qué.